El expresidente Peña Nieto y su familia formaron una empresa que está muy ligada al sector salud, que incluso esta empresa tuvo sus mejores contratos durante la administración del expresidente Peña Nieto. Bueno, que hay que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido. Se habla de mil contratos solamente en el sexenio pasado. Hay que revisarlo, hay que verlo. Donde resulta que también estaría implicada Angélica Rivera y sus hijos, es decir, no solamente los de Peña Nieto sino también las hijas de Angélica Rivera. Y pues ya mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy y fuera máscaras. El día de hoy le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿es verdad o es mentira que se esté investigando una empresa ligada a la familia de Enrique Peña Nieto que salió beneficiada del sector salud y cuál era la postura del presidente? Pues no vas a creer lo que respondió, donde resulta que también estaría implicada Angélica Rivera y sus hijos. Es decir, no solamente los de Peña Nieto sino también las hijas de Angélica Rivera. No por nada hace unas semanas había hecho un video la hija mayor de Angélica llorando, pidiendo perdón, que ha cometido muchos errores. Hoy todo comienza a tener sentido y es que esto se dio a conocer luego de que Santiago Nieto anunciara que había 50 cuentas vinculantes a los hijos de Enrique Peña Nieto donde se habría desviado dinero del sector salud. Un sector que hoy tiene carencias, hay que decirlo como es, en frente a una pandemia porque sexenios anteriores les valió un cacahuate dejar a los mexicanos en la miseria y a la buena de Dios. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y esto es lo que está pasando. Esto fue lo que le preguntaron al presidente el día de hoy en La Mañanera. En el diario se da a conocer que el expresidente Peña Nieto y su familia formaron una empresa que está muy ligada al sector salud, que incluso esta empresa tuvo sus mejores contratos durante la administración del expresidente Peña Nieto. Si bien este no es un acto ilegal, moralmente, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le merece esta revelación que se da a conocer hoy? Bueno, que hay que investigar si está involucrado el presidente Peña Nieto y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido. Se habla de mil contratos solamente en el sexenio pasado. Hay que revisarlo, hay que verlo y ver en la administración actual qué contratos han recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitaciones. Ver todo esto, yo lo que puedo comentarles es de que venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está barriendo, se está limpiando el gobierno de arriba para abajo. Estamos poniendo bastante cloro y jabón y desinfectantes y todo, limpiando, limpiando, limpiando. Ahora, aquí lo interesante es que, a diferencia de otras ocasiones, el presidente Hernández Manuel López Obrador dice que no. Ahora dijo que se investigue la empresa con la que acaba de dar Santiago Nieto, que le dio el camino a 50 cuentas, donde estarán involucrados los hijos de Enrique Peña Nieto, pero no solamente eso, sino que además Angélica Rivera y sus hijas. Esto es muy importante porque aquí tenemos la nota a continuación y dice así. Hace unos días, José Narro, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud en el sexenio pasado, salió en contra de Gatell a decir que no estaba haciendo las cosas bien. Posteriormente, ellos se dio a conocer que se está investigando los temas de salud del sexenio pasado y todos dijeron, es una cargada contra José Narro por haber criticado a Gatell. La realidad es que no, la investigación no va contra José Narro, sino contra esta empresa que se encuentran los hijos y las hijas tanto de Enrique Peña Nieto como de Angélica. Peña Nieto benefició a empresa ligada a su familia con 12 mil millones de pesos en contratos. Esta es a la empresa que se refería el periodista de El Universal. Una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, la sociedad mercantil Plasti Estéril, SADCB, creada en 1991, en la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada por un contrato otorgado por el gigante Baxter International Inc. por más de 12 mil 130 millones 104 mil 242 pesos durante el sexenio. A través de la filial Baxter SADCB, el emporio farmacéutico ha sido favorecido por más de dos décadas con contratos de diversas dependencias a nivel federal y estatal en el sector salud. Ahora, ante esto ya salió, adivinen quién, mis queridos charritos, pues el mismísimo Ciro Gómez Leiva a defender a Enrique Peña Nieto y vean cómo se intentó burlar de López Obrador luego de que ya es oficial esta investigación. Vamos a ver el video. Hace unos momentos también el presidente Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, o sea, el presidente López Obrador dijo que no están investigando al presidente Peña Nieto, pero ayer, Penilei Ramírez, periodista de Univisión, columnista de Universal, ayer diste a conocer documentos que probarían lo contrario, que sí están investigando, que el gobierno del presidente López Obrador sí está investigando al expresidente Peña Nieto. Buen día, gusto en saludarte, Penilei. Buen día, Ciro. Muchos saludos para ti, para Manuel y para toda la audiencia. Pues a mí no me parece que sean contrarios los documentos. Yo creo que hay que tomar con mucho cuidado tanto la información que dio ayer a conocer. Yo no sé qué les arde más porque vemos la cara de Ciro Gómez la bebé que ahora resulta que están investigando a Enrique Peña Nieto. Evidentemente todavía es chayo de por medio porque Ciro Gómez la bebé sigue subsistiendo y recordemos que fue también de los beneficiados por la chayo lista en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Les arde, les molesta, les enoja, que en realidad, aunque le han preguntado en diversas ocasiones al presidente qué pasa con los expresidentes, qué pasa con Enrique Peña Nieto, él ha decidido no entrar en detalles, pero por el otro lado vemos a Santiago Nieto presentando investigaciones, presentando denuncias ante la fiscalía y eso es lo que les molesta, que en realidad hay alguien que sí está trabajando o una parte del gobierno sí lo está haciendo. Ahora, aquí lo que queda por analizar, si es por estrategia que López Obrador no lo anuncie, si es así, me queda perfecto y entiendo la razón, pero aquí vemos claramente que un Ciro Gómez la iba a estar molesto y hay un chayo de por medio donde le pagan para defender con uñas y dientes a el régimen anterior y lo acabamos de ver en este video. Entonces, este tipo de periodistas no buscan igualdad, no buscan justicia, no buscan mejorar México, sino que lo único que buscan este tipo de periodistas es alguien que les llegue al precio para difundir las noticias a modo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que presentamos hace unos días aquí en el Charro Político? Bueno, pues aquí te presenté la investigación de Santiago Nieto a las 50 cuentas de los hijos de Enrique Peña Nieto que están vinculadas a esta empresa que hoy se encontró de el sector salud. Vamos a ver el video. Peña Nieto anuncia que efectivamente se están revisando las cuentas de los hijos de Felipe Cadrón, pues hay algo extraño. Por lo menos habrían diversificado dinero en 50 bancos del mundo. Rastrean las cuentas de Peña Nieto y sus cuatro hijos, son alrededor de 50 bancos. Pero hasta el momento se sabía que eran solamente los hijos de Enrique Peña Nieto. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues aquí lo tenemos a continuación. Y me siguen también cuentas de Angélica Rivera e hijos de Enrique Peña Nieto. Y dice, sí, aquí tenemos a toda la familia. Vean nomás, pues, cuántos millones nos han de haber robado cada uno. Y no me da vergüenza y no me da pena. Yo lo digo porque mi pecho no es bodega. Y claro que también las hijas de Angélica Rivera se robaron. ¿A poco ustedes creen que las universidades en Madrid, en Europa, donde las muchachitas esas están viviendo, se pagan con que la mamá haya salido en novelas de Televisa? Claro que no, señores. Están con príncipes estudiando. Claro que salió de las arcas del gobierno mexicano. Yo no creo, por más famoso y buen productor que sea el Güero Castro, claro que no. Para que su hija vaya y tenga a sus compañeros a príncipes de algunas ciudades de Europa, no sale, no sale. Las cuentas no cuadran. Y dice lo siguiente. Esta semana, el periódico Universal dio a conocer que la Secretaría de Hacienda inició una investigación por evolución patrimonial en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, sus cuatro hijos y sus colaboradores más cercanos. El periodista Peneli Ramírez de Univisión dio a conocer este jueves las indagatorias que iniciaron el 26 de marzo de 2020 por parte de Eréndira Sandoval, quien está al frente de la función pública, porque esto está vinculado con la farmacéutica que hoy le acaban de encontrar a Enrique Peña Nieto y que hoy le hicieron la pregunta al presidente y dijo que si había irregularidades, que se investigue. Lo cual me pareció magnífica la respuesta. Tenemos a un Ciro Gómez Leiva molesto, enchilado y ahora todo tiene sentido que hace unos días salieran estas mujeres a llorar, a pedirse perdón, a querer dar lástima, porque claro que la hija sabe que fue cómplice y le ayudó a su mamá a robar miles de millones de pesos. Vamos a ver el video. Gracias por tener esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tantos como lo vive cualquier familia. Has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa, muy orgullosa de llevar el Castro y de llevar el Rivera. Bueno, pues ya saben toda la típica escenita de Televisa, igualita de tal palo, tal astilla, pero la realidad es esa. Es que dentro de las investigaciones y dentro de esta empresa se encuentran vinculadas Angélica Rivera y su familia, no olvidemos que sus hijas, también estuvieron viviendo en Los Pinos y si Peña Nieto utilizó a sus hijos y 50 cuentas que los vinculan a ellos para ir sacando dinero del país, Angélica Rivera absolutamente hizo lo mismo. No por nada está dentro de la investigación y está embarrada en esta empresa que hace unos minutos les acabo de mostrar. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto a la información que te acabo de mostrar. Es asqueroso, repugnante, ver lo que estas personas hicieron con nuestro país y que hoy estén muy quitados de la pena estudiando artes escénicas, estudiando arte y compostura, viajando por el mundo como les mostré en uno de los videos del charro político con grandes lujos, mientras aquí hay carencias, mientras aquí hay gente que no tiene acceso a la salud, que no tiene ni para comer y no las fantocherías que sale a decir Vicente Fox que también me parecen una falta de respeto, una sinvergüenzada, porque habiendo tenido la oportunidad de haberle brindado a los mexicanos una mejor oportunidad de vida, prefirieron robar para mejorar su vida y solamente la de ellos. Yo soy Juncalza, no para el charro político, no te olvides compartir este video. Así las cosas, hoy López Obrador da a conocer que efectivamente si hay irregularidades se va a investigar esa empresa de Enrique Peña Nieto, independientemente de que estén involucrados los hijos de Peña y de Angélica. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!